Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto todos los domingos, pues muchos besitos en el vídeo de hoy. ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os traigo últimos pedidos que me han llegado de Shane, de la promoción que hicieron del juego famosísimo, de los 100 euros gratuitos. Pues yo conseguí los 100 euros y me ha llegado un paquete. Me tienen que llegar dos bolsas más, pero bueno, cuando me lleguen pues lo meteré en un haul o lo enseñaré por el canal de blog en un próximo vídeo. Tengo últimas compritas de Vinter Gangazo, que sé que os encanta que os lo enseñe, pues también os lo voy a enseñar en este vídeo. Tengo regalitos de Temu, también del juego que hicieron la semana anterior que os avisé por Instagram, completamente gratis, me han llegado completamente gratis, también os los quiero enseñar. Y últimas compritas de Pepco, que esta semana, hasta el jueves pasado, este jueves pasado, estuvo todo el calzado, ropa y complemento al 20% de descuento. Así que fui a la tienda y compré varias cosas, aparte de cositas para la casa. Así que si no te quieres perder este haul random, variado, de ropa, calzado, cosas para la casa, joyitas, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Adiós! Bueno chicas y chicos, lo primero que os quiero enseñar es que he hecho un último pedido a Besica. Por aquí tengo las tres cajitas. Ya sabéis que Besica es una marca de joyas españolas que manda, pues eso, hace su envío y aparte, mirad, el colgantito que tengo yo puesto hoy es de ellos, del último pedido que hice. Y las pulseritas, las doradas, esta dorada y esta dorada de cadenita, también son de ellos, que siempre, siempre, siempre me preguntáis por las joyas que llevo puestas. Así que bueno, que Besica es una marca española que confecciona sus joyas tanto en plata de 925 como en acero bañado en oro de 24 kilates. Ahí podéis ver la caja, lo monísima que es. Y viene todas las joyitas en sus sobres de tela. Os voy a ir enseñando, aunque aparecerá un clip así más de cerca para que lo veáis bien. La primera joyita que os enseño es este anillo que me parece preciosísimo. Tiene estas perlitas en negro, me las voy a poner, yo creo que me entra en este, en este. Es doradito con las piedrecitas en negra, muy fino, muy elegante y muy cómodo. Me lo voy a dejar puesto. Más cositas que pedí. Pedí a, bueno, estos pendientes que eran como, están muy en tendencia ahora de cara al verano, con afi así, son estos pendientes que llevan argollitas, pero que llevan como la cabeza del toro. Se llevan ahora mucho, este tipo de pendientes. El char del toro se lo puedes quitar porque lo puedes sacar o se lo puedes dejar, ¿vale? Pero es, que sepáis que es tendencia, los pendientes con avalorios colgando. Más cositas que os enseño rápidamente. Bueno, esto es un falso pendiente, digamos así. Viene así, está abierto y tú esto te lo puedes poner aquí arriba, te lo puedes poner aquí, lo puedes apretar para ajustarlo, ¿veis? Lo puedes dejar así y te adornas... ¡Ay! Se me ha caído, me lo he enganchado con el pelo. Pues eso, te lo puedes apretar más para que no se caiga y te adorna un montón la oreja, sobre todo cuando llevamos así cola alta o roete o moño, que se te ve más la oreja. Yo llevo varios agujeros abiertos, pero si tú no eres tan atrevida, por ejemplo, yo en la tenilla me da mucha cosa abrirme agujeros, entonces pues esto es perfecto porque te adorna. Más cositas que he pedido. A ver, os voy enseñando. También me ha llegado, en este último pedido, esta cadena, que ahí la podéis ver mejor, es preciosa, es planita y me gustan mucho las cadenas doraditas, finas, simples para el verano. Tanto en... Yo soy más de dorado, aunque en esta ocasión ahora llevo esta que también es de vesica, en plata, soy más de dorado. Bueno, una de las cosas que más me gustan de esta empresa, ya lo sabéis, es que el 3% del valor de la compra, al finalizar la compra le puedes dar para que ese 3% vaya destinado a una fundación que tú elijas, sin coste alguno para ti, ¿vale? También le he pedido esta cadena, que esta no es plana, es redondita, hace así redondito, también es muy mona, lleva para ajustar y yo estas cosas las utilizo mucho en verano, porque en invierno con los jerseys gordos que no se te ve apenas, que no llevas escote, que se te enganchan en la lana y tal, pues no. También he pedido esta en tono plata, o sea, es muy parecida a la otra, es más como cordoncito, pero en plata, ¿vale? Pues así, cadenita, que también me gusta mucho superponer una cadena con otra, muy mona también. Y para finalizar, para finalizar, lo último ya que os enseño hoy, son estas argollitas que me parecen preciosas, y mi niña, de hecho, las que lleva puestas son también de vesica, y son muy parecidas a estas, que seguramente se las cambie por estas, porque ya os digo que es plata bañada de noro, de 24 kilates, no me da miedo de que las pierda, son estas argollitas de aquí, con las piedritas de colores, tiene un azul, una verde, una rosa, y mirad que tiene un tamaño muy, muy, muy chiquitito. A mí esas me gustan, o para ponérmelo de segundo pendiente, o para mi niña, ya os digo que mi niña tiene varias de vesica, y son las que le pongo de diario, porque no me da, no me da tanta rabia, como si pierde los pendientes que le han regalado la abuela, o que son de oro, oro. Pues bueno, deciros que los enlaces a estas joyitas que yo me he pedido, las voy a tener en la cajita de información, y si tengo código de descuento, que siempre me suelen dar, lo pondré por aquí por pantalla, y lo pondré en la cajita de información, porque se os quedan bastante, bastante bien de precio, las joyitas. Y ya os digo, el 90% de mis joyas, excepto el anillo de casada, y poco más, son de vesica. Bueno, comenzamos, ¿por dónde comienzo? Por Shane, pedido del juego de los 100 euros, juego totalmente real. Yo he hecho mi pedido, yo os digo que me faltan por llegarme dos bolsas, que este pedido es como si lo hubiese hecho yo, porque no es en colaboración con ellos ni nada, aunque os dejaré el código de descuento mío de siempre, que es Elena García 15, un 15% de descuento, pero que este vídeo no es en colaboración con ellos, que esto me lo he pedido yo, con los 100 euros que yo gané, jugando a lo de Shane. Pedí esta fundita de tela, para el portátil, que ya sabéis que tengo el portátil, y tengo una funda más gruesa, pero para cuando la tengo aquí en la casa, que simplemente es súper acolchadita. Tiene para meter aquí libretitas, cables, cargadores, tiene un poco para todo, ¿vale? Pues fundita, la quiero un poco para todas esas cosas de tecnología, que yo utilizo. Otra cosa que os enseño, esto sí es para el portátil, esto sí. Bueno, esta carcasa rígida, para protegerlo, es transparente, pero tiene como el dibujo de un... de un bolanico de estos, que los soplan y vuelan de colores, y por dentro tiene también el protector del teclado, y por detrás, su parte de atrás, que estoy deseando de ponérselo, para tenerlo ordenado un poco más protegido, porque ahora le tengo un poco de miedo, que desde que lo compré, pues no le he puesto protección. Voy a seguir con el pedido de Shane. Bueno, Viña está deseando de ir al cine, creo que la había llevado a ver, a ver la película de La Sirenita, que la estrenan, no sé si la han estrenado este fin de semana o el que viene. Y mira, vi estas camisetas, que ponía grande, que tenían bastante algodón, y esta que pone popcorn de palomitas, con el cacharro de las palomitas en lentejuela. La camiseta tiene una calidad brutal, pues le he cogido esta para mi niña, y yo, pues no iba a ser menos, para ir igual que ella. Deciros que, las dos son de algodón, pero la de la niña tiene mil veces mejor calidad que esta. Esto buscaré los enlaces, porque ya os digo que es un pedido que he hecho yo, pero buscaré los enlaces, y lo pondré en la cajita de info. Pues para ir las dos iguales, no me importa que una tenga más calidad que otra, porque es para ir a ver al cine, la película, y ir las dos iguales. Luego, todas estas camisetas, ni que decir, tienen que tienen un precio de 5 euros. Esto lo que os voy a enseñar, 5, 8, y con el código de descuento, pues si queda más o menos así o menos. Un top blanco básico, con volantito, cuello en pico, y tirante. Yo esto, lo veo un básico, basiquísimo para el verano, que con un vaquero, una faldita vaquera o cualquier cosa, esto te sacas de cualquier aburo, y vas vestida. Me encanta. Esta también la pedí, esta era la única que tenía el precio más alto, que creo que eran 9 euros, con el descuento se quedó en 7 y algo, que también pone que es 100% algodón, y es un tejido muy suave, muy fresquito y muy suavito. Tiene el detalle de las mangas, que mirad qué preciosidad, con las flores y el volantito, y es una básica blanca, pero tiene el detalle de los hombritos, que le hace ahí el detalle especial. También muy recomendable, muy bonita. Me pedí este toque, también eran lo mismo 4 euros, así, estaba en varios estampados. A mí me gustó este para los vaqueritos, para los shorts, y lo bonito que tiene es la espalda. La espalda, ¿veis? Le hace todo ese encaje, y termina en pico con un lacito, que creo que si esto quisiera, a lo mejor esto te queda demasiado escotado. Es la espalda, para que te quede el escote a mitad de la espalda. Muy económica. Otra, siempre me he fijado en las camisetas que sean de algodón. Otra de algodón que era muy económica, es esta, que me gustó mucho por el dibujo que tiene de animal print, blanco y negro, para un pantalón negro, me parece chulísima, para una falda vaquera negra, cortita, para un short negro, me parece muy mona, y también súper económica. Y esta también creo que valía 3 euros y algo. Es de tela de camisa, perforada, ya veis, es cuello en pico, y lo bonito que tiene esta, esta blusita que es muy básica, es la espalda igual. La espalda se te ve media espalda con este encaje preciosísimo, este escote de la espalda súper bonito, que tienes que tener más cuidado con el tema del sujetado, pero que queda preciosísimo con unos vaqueritos, unas cuñas de esparto y un cinturoncito. Eso por ahí. Luego, me han llegado un montón de regalos de Temu, pero es que me faltan por llegarme yo no sé cuántos, también de manera gratuita. Hicieron un juego para darse a conocer, estrategias de marketing, pero que para que sepáis que es de verdad, que estos juegos de verdad, lo mismo que lo hacía en Euro The Shame, pues que esto también es verdad. Me llegó este altavoz que funciona genial, fenomenal, se lo he puesto en el cuarto de las niñas, porque le encanta por las tardes, ponen música, como yo digo, moderna con sus videoclips, en el móvil o en la tablet, y ella hace sus bailes y sus cosas, se disfrazan, se ponen sus vestidos y bailan, y le encanta. Entonces se lo he puesto en su habitación. Y luego pedí este bolso, que es imitando el de Marc Jacobs, de este de Totemac, que la verdad es que ya lo he lavado y todo, porque lo he usado bastante. Lo que pasa es que al ponérmelo con los vaqueros, pues el vaquero siempre como que intenta desteñir un poco la tela. Y este bolso es tela-tela. Pero no pasa nada, porque lo he lavado y se ha quedado perfecto otra vez. Muy ponible, muy combinable, y muy correcto. Esta es la aplicación que os digo, temo. Y también me pedí este otro bolsito, que como vi que con ese me pasó eso, que descolorea un poco, este creo que se lo voy a regalar a mi hermano. Lo pedí más pensando en ella. Mirad qué bonito es. Es como de piel, el mismo tamaño, pone lo mismo de Totemac. Lleva sus correas, y bueno, la calidad muy buena, los precios son hiper económicos. Dentro trae la correita grande, el asa grande, y creo que son más o menos del mismo tamaño, ¿no? Sí, uno en tela y el otro en piel. Y mirad, por atrás trae su etiqueta, y me parece que este se lo voy a regalar a ella, pues para que tenga bolsito así de verano. ¿Qué más cosas os enseño? Ya para... Bueno, sí, las compras de vintage. Compras de vintage. Bueno, le he cogido a mi niña, a la chica ya le he cogido unas sandalias que os las enseñé por el blog, por un blog. Y a mi grande le he cogido estas zapatillas Adidas, yo a ella, todo el calzado que compro, siempre es con etiquetas, por supuestísimo, sin usar, con la etiqueta puesta. Y estas vienen de Roma. Estas Adidas no las he visto yo nunca. Aquí en España, en la web de Adidas, no sé si me equivoco o no me equivoco, pero nunca jamás las he visto. Adifit, son las típicas de calcetín para mi grande. Lleva el detalle del fucsia en la plantilla, y en este detalle de atrás solamente, pero son grises, que combinan con todo, que tienen la suela anchita, antideslizante, y que esto es calcetín, que transpira mucho. Para ahora esta primavera-verano, que yo en verano va siempre en chanclas, pero bueno, si algún día queréis con el pie más agarrado, pues, son muy suavitas, y lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, es los precios. ¿Qué me han costado estas? 22 euros, 23, 22, 23 euros. Muy, muy, muy bien de precio. Dije, es que por este precio, una adidas nueva, con su etiqueta en su caja y tal. Yo siempre me meto en páginas, que son restos de tiendas, sí, que tienen su zapatería física, pero cuando le quedan tallas sueltas, de modelos sueltos, los ponen por 20. Entonces, fenomenal, genial, de Roma viene, el paquete. Y para mí, me pedí este modelo, que llevaba buscándolo, meses y meses y meses, pero es un modelo antiguo, de Giuseppo, unas sandalias de verano, pues eso, que estaban descatalogadas, porque es, no sé si es del verano pasado, o del anterior, y son estas sandalias de aquí. Estas ponían nuevas, sin etiqueta, venían en su caja, lo que pasa es que las cajas ya las he tirado, y venían en su bolsa, para guardarlas del polvo. Y son estas sandalias de aquí, son lo más cómodo del mundo, ahí lo puede ver, Giuseppo. Las tapillas nuevas, ponía nuevos sin etiqueta, no traía la etiqueta, pero están, o sea, a simple vista, se ven nuevas. Son lo más cómodo del mundo, porque son de rejilla, muy suaves, de piel completamente, y tenía muchísimas ganas de tener este modelo, de sandalia, de sandalia para el verano. Pues ya la tengo, ya la tengo, comodísimas a morir, el tacón muy, muy cómodo, muy, y bueno, y ahí las podéis ver. Preciosísimas. Estas que me han costado 17 euros. 17. Sandalias, yo sé porque me, porque me chiflan, y me encantan, y me súper encantan. Y ahora ya sí, para terminar, pero para terminar, que queda un buen rato de vídeo, bolsa de pesco, enorme. Empiezo a enseñaros. Bueno, mirad, aquí me salen las de mi niña, estas también fueron de 20. Lo que pasa es que no voy a enrollar mucho, porque os las enseñé por el canal de blog. Lo mismo, de la, estas valían 60 euros, de la marca pediátrica de Biomechanics, que yo todos los años me iba al corte inglés a comprarla, y estas también salieron en 22, 23 euros. En rosita, con la suela de piel, el interior de piel, monísimas, monísimas. Y oye, que es que con lo que te costaban unas, en el corte inglés, estas, pues he comprado tres zapatillas, unas sandalias que me tienen que llegar para Jimena nuevas, Geos, la Adidas, y estas, por el precio que te valen, unas nuevas en la tienda. Así que hecha unos en 20, hecha unos en 20, porque merece mucho la pena. Bueno, os empiezo a enseñar, de Pesco. Pesco han tenido esta semana anterior, toda la semana, esto estaba buscando yo, han tenido el 20% de cuento en ropa calzada y complementos. Lo primero que voy a enseñar, para quitarlo del medio, que no se vaya a quebrar, es esta botella preciosa, o este vaso preciosísimo, de cristal de rayita, con la tapa de bambú, y la pajita de bambú. Me parece monísimo, para tomarte el té helado, para tomarte el café con hielo, para hacerte un smoothie de fruta, y para estar así en la piscina, en la terraza. Me pareció monísimo, había dos, un euro con 50, dos euros, dos euros, miento, dos euros, dos euros el precio, había dos, pero solo me traje uno, porque en realidad es para mí. Iba a decir, uno para el papi, otro para mí, pero el papi no hace ese posturo, esa tontería, con los vasos, y yo sí, y yo sí disfruto, y me encanta. Entonces dije, pues para qué me ha gastado cuatro euros. Me llevo dos, que la que voy a beber, me lo voy a disfrutar viendo yo el vaso, soy yo, y ya está, un vaso para mí, y se acabó. Bueno, le compré a la niña, esta camiseta, voy a decir los precios, sin el descuento, pero tened en cuenta, que se ha quedado bastante más barato. Cuatro euros, camiseta blanca de algodón, con un tirante fino, y el otro con el volante, que me parece precioso. Y le he comprado este pantalón, le he hecho el conjunto, que también sale en cuatro euros, tenéis que ver el segundo precio en euros, que es un pantalón bombachito, de estos fresquitos, 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 con este estampado, tan monísimo, para Jimena. Y Adriana tenía esta misma camiseta, en blanca, que ya la tenía comprada, de algodón, también la compré en pesco, y solamente le he cogido el pantalón. Los pantalones, sí sé exactamente, que se quedaron en tres euros con cincuenta, es decir, el 20% de cuatro euros, pues eran tres euros con cincuenta, ¿vale? Tres con cincuenta, por favor. Por siete euros, las niñas combinadas iguales, y las viste para un cumpleaños, para cualquier cosa que tenga algún evento, que te guste vestirlas iguales, pues las viste iguales. Luego, recomendación pura y dura, para nosotras, para las mamás. Me he cogido el número 39, chancla buenísima, o sea, no tiene nada que envidiarle, a la Ipanema, y a este tipo de chancla, es que yo me suelo gastar los euros, 18, 20 euros, en una chancla de playa. La suela es súper dura, el celeste claro es duro, duro, para que no se vayan al suelo. El de arriba es más blandito, mirad qué preciosidad, con el de detalle de la pluma, y el metálico, los colores, me parecen súper buenísimas, y preciosas. Pues tienen un precio solamente, sin el descuento de cuatro euros, es decir, que me han costado 3,50. 3,50, la sandalia más preciosísima, y más buena de la temporada, de verdad, la recomiendo muchísimo. Tienen una calidad de Ipanema, brutal, 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 por cuatro euros. Aunque ya no pilléis el 20%, pero por cuatro euros. Por eso me tenéis que seguir por Instagram, porque por Instagram os avisé a primero de semana, chicas, hasta el jueves tenéis el 20%, y muchas sé que habéis ido, y habéis picado, y habéis cogido cosas en descuento, gracias a mí. Pero lo puedo avisar por Instagram, que me paso todos los días, y os aviso de oferta, y os enseño cosas, y os enseño productos, y os recomiendo. Pero por aquí por YouTube, por el vídeo en los domingos, no podía hacer un vídeo el lunes, para deciros que la oferta estaba hasta el jueves, es decir, que si me seguís por Instagram, pues es mejor. Y nada, que me encantan las chanclas, que es una compraza. Compraza de pesco, las chanclas muy recomendables. Una cosilla, vean, voy a enseñar tres cosas que cogí para mí. Ropa de deporte, también tiene muy buena calidad, me cogí la talla M, de esta marca, que es la de ellos, de deporte, baking o becklin, y es un top de licra, negro, normal, básico, talla M, y tiene aquí las letras, para el gimnasio, ahora estoy yendo todos los días a entrenar, pues ahora ya, de cara al verano, aunque haya aire acondicionado en el gimnasio, hace calor. Entonces, ligerita, ligerita. Y la parte de abajo, igual, la talla M, deciros que lo tenía ahí, en este, verde menta, son unas mallas pegadas, pero por encima trae el pantaloncito suelto, en verde menta, es de la misma, y mirad que mono lleva ahí, él recogió con la gomita, pues me echo yo el conjunto, estaba también en lila, en moradito, pero al verlo ahí en la tienda, el moradito, el mismo, el mismo, el mismo que el de la etiqueta, pero me gustó más en verde, así azulito, que en lila, me gustó más como quedaba así, espectacular, el conjunto espectacular, y os digo los precios, el pantalón, tiene un precio de 10 euros, que la habrán descontado, es decir, se me ha quedado en 8, porque el 20%, y la camiseta 7 euros, ¿vale? 7 y 10, pero se ha quedado bastante más barato, más cosas, que no me quiero ir enrollando mucho, pantaloncito, de los que vendían antes, que me encantaban de primar, este no tiene la etiqueta, no la tiene, pero me ha costado también unos 3 euros, 3 euros, 3.50, sueltecito, todo fresquito, con gomilla en la cintura, de panel de abeja, y la pierna, mirad que bonito, y esto es para pijama, yo no sé si era para pijama, o no era para pijama, pero yo lo quiero para pijama, pantalón de pijama, para estar en mi casa, fresquita, por la casa, pantalón de pijama, también me cogí un pijama, ¿por qué? porque tenía un precio de 7 euros, las dos piezas, que es que ni en primar, y con el 20% pues se quedó más barato, de tirantito, con el volantito mini ahí, los tirantes son regulables, y es de algodón de canalé, ¿vale? y el pantaloncito, pues lo mismo, con el canalé, y el volantito en la pierna, que me gusta mucho este tipo de pantalón, con esta, vamos, que en verano, cuanta menos ropa, mejor, pues así, tirantito, y mini short, cortito, fresquito, para mi Jimena, le cogí, porque está creciendo a velocidad, agigantada, este pack de 3 leggings, 7 euros, lo mismo, se quedó más barato, pero para que veáis, es pack de 3, uno en amarillillo, con topitos, el otro es en florecitas lilas, y el otro es gris oscuro, o moradito oscuro, creo que es morado, ¿no? moradito oscuro, liso, pues 3 leggings, de pantalón largo, pues para por las noches de verano, para todavía ir al colegio, con una camiseta de manga corta, que sale muy bien, 7 euros, 3 leggings, sale genial, y luego con los vaqueros, igual le he tenido que quitar, todos los vaqueros del armario, porque ha pegado un estirón, y le están todos chicos de barriga, de cinturilla, y cortos, cortos, le he cogido ya la talla, 134, 8, 9 años, lo bueno que tienen los pantalones, bueno, el precio 7 euros, que también se ha quedado más barato, lo bueno que tienen los pantalones, todavía de estas edades, es que le puedes regular la cinturilla con goma, porque de la cinturilla, yo sé que se lo tendrá que poner al mínimo, pero mira, es un pantalón pitillo, pero anchito, que no va la niña muy repegada, y este color así clarito, descolorido, que para una camiseta de manga corta, unos tirantes y tal, pues va súper bien, tiene dos vaqueros, uno que tenía en el armario de pesco también, y este que se lo compré el otro día, porque los demás, lo he tenido que quitar, todos pequeños, en un par de meses, alucinante, y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que hayáis chumineado, y visto mis últimas compras de, pues de todo un poco, porque os he enseñado joyas, vintage, que sé que os gusta, shane, temu, regalitos de temu, y pesco, así que es un poquito variadito, si no estás suscrito al canal, te invito a colocar el botoncito, que pone por aquí abajo, suscribirse, nos vemos, como cada domingo, si subo vídeo extra, lo subo los jueves, por eso, si activas la campanita de youtube, te avisas cada vez que subas un nuevo vídeo, no tienes que ir a buscarme, que es totalmente gratuito, y que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, que os quiero mucho, 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 muchísimo, y que nos vemos, pues nada, o el jueves, o ya el domingo, un besazo enorme, y, chao.